Bienvenidos a un nuevo video de boxear. Muchas gracias por acompañarnos. En este video vamos a ver 20 consejos de cómo pararte para pelear. Básicamente, el objetivo es que esta manera de pararte te dé la ventaja de que con tan solo tu posición de defensa le impidas a tu oponente boxear cómodamente. Esta es la guardia adelantada. Es una guardia, como les decía, muy incómoda para tu oponente porque usas varios recursos boxísticos y es la posición para pelear más equilibrada entre defensa y ataque, porque te va a permitir hacer las dos cosas al mismo tiempo, tener más control de lo que haces a la ofensiva y a la defensiva. Primero, gira el torso para reducir el área que tiene para pegar tu oponente, es decir que vas a estar parado de lado y no de frente. Aquí el pie de atrás va a tomar una posición en forma de L para darle forma a la guardia adelantada. Va a estar abierto a 90 grados para que puedas mantener esta posición del cuerpo. Entre más los cierres, más de frente vas a quedar. Y pues básicamente tu manera de caminar cuando peleas va a depender de esta posición. No quiere decir que va a estar abierto todo el tiempo, sino que va a estar cambiando constantemente. Para que te permita manejar tu ofensiva, allí estará más cerrado. Y te deja hacer tus movimientos de cintura con comodidad para tener más alcance, incluso pegar más sólido. Y a la defensiva va a estar abierto para que puedas recargarte y seguir bien parado. Ya saben también que un pie va ligeramente adelante del otro separados por una línea imaginaria. Y esto además de ponernos en una posición más sólida, nos va a permitir mover la cintura al golpear y al hacer movimientos defensivos. Luego de hacer eso, lo que va a pasar es que un hombro va a quedar atrás y el otro adelante. A partir de esto, es bien importante que sepas el papel que tiene esta posición para rotar los hombros cuando lanzas los golpes. Porque de este giro de los hombros al momento de pegar, es de donde vas a poder sacar más potencia independientemente de lo que ya traes de nacimiento. Aquí de lo que se trata es aprovechar esta posición y meterle técnica. Y que cuando lances el golpe tomes más impulso jalando hacia atrás el hombro de la otra mano. Tanto en el jab, en el cross, los golpes curvos, los ganchos, etc, etc, etc. Ya con esta posición de los hombros, también tu guardia va a estar más sólida porque vas a poner el codo adelante evitando que entren los golpes rectos al cuerpo. Y vas a poder sacar la mano, adelantarla para que puedas rechazar los golpes y hacer tu jab más peligroso y efectivo al estar más cerca de la cara de tu oponente. Por cierto, esta defensa, la guardia adelantada, para que funcione, necesitas usar el jab y el uno o dos como base de tu boxeo para tener mayor efectividad y mantener a distancia a tu oponente. Recuerda que la vista siempre va a estar al frente y nunca cierres los ojos. En todo caso, es mejor estar preparado para hacer un bending, sujetar a tu oponente, retroceder o salir del área de pegada con movimientos laterales. Baja la cabeza apuntando la barbilla al pecho. Esto es muy básico, ya lo hemos visto en anteriores videos, pero es muy importante que lo recuerdes. Como pueden ver, afuera de tu guardia te estás protegiendo la mandíbula con el hombro de la guardia adelantada. Y del otro lado, adentro de la guardia, con la que pegas más fuerte vas a formar un escudo en posición vertical. Y ese escudo, digamos, no debe moverse hasta que tengas un contragolpe o un ataque seguro. Y regresar la mano siempre para cubrir la mandíbula.